No se canto antes Su carapa y su pecho, de su guita, de un charanguil, de su pierna, otra más Es la otra España, la que dueña a caña, tan bajo y viera Es la teresosa, la de piel dorada, tan marillera Aia, 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 aia Y el trizado con su guita, de salvada, de su pie, de internation de aquí Largando en eluombro Por eso no me animé a viperner, mujer al camp salirte a morir No es decirle a diez Oh, marinero Oh, marinero Un sonrío en el ancho Y un clave en el beso con tu corazón Se hizo arropar Es contra España La que vuelve a cambiar Tabaco y tierra Es la teresa La reviento rara La maridiera Es contra España La que vuelve a cambiar Tabaco y tierra Eres la teresa La reviento rara La reviento rara La maridiera Eres la otra España La que vuelve a cambiar La matrimera Es contra España Y paciencia La reviento rara La maridiera No es contravideo El ¡Gracias!